... Señoras y señores, queridos amigos y fieles seguidores, es un gusto tenerles una vez más con nosotros en el braserillo semanal de actualidad, de debate, de opinión. Abordamos el último programa de la temporada, un periplo, una temporada en la que hemos estado también fieles cada martes a esta cita con todos ustedes y un programa que sea de vacaciones, de verano, con un nuevo panorama político, con una nueva era en los ayuntamientos de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha. Nuestro ámbito siempre de referencia, con una configuración de los ayuntamientos que en el entramado político local y regional ha dado un gran vuelco en favor del Partido Popular que va a gobernar ciudades y alcaldías importantes en capitales de provincia y otras ciudades también, otras localidades muy destacadas que sin ser capitales han tenido en su mayoría que ser pactadas mayoritariamente con el partido que lidera Santiago Abascal, con Vox. No quiero olvidar que este braserío también le avivan, le hacen y le han hecho esta temporada los políticos de todos los signos que han estado aquí una temporada más. Algunos van a seguir en la brecha municipal y autonómica, otros decidieron no continuar y otros no han tenido el respaldo en las urnas. Pero a todos ellos les deseamos mucha suerte y les emplazamos a la próxima temporada de este programa que podemos asegurar es el único de todas las televisiones de España que sigue manteniendo desde hace más de dos décadas una tertulia, un debate con políticos, no solo cuando hay campaña electoral, sino también todos los meses del año, con la ecuanimidad, con la balanza y el equilibrio de contar con todas las fuerzas de distinto signo, con políticos de distinto color y de todas las sensibilidades. Hoy vamos a analizar a fondo las alianzas, los retos y los protagonistas que moldearán el futuro de estas poblaciones más cercanas con la ayuda de los mejores analistas que se sientan alrededor de este braserillo. Javier Semprun, periodista, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Desde el último día, bien. Bien. Sin novedad en el frente. Vale, estamos cerrando temporada. Vamos a cerrar con un fichaje. Aquí vienes de blanco, como tu equipo. Saluda a José María Ruiz, abogado, colaborador también en medios de comunicación. Buenas noches, José María. Muy buenas. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal desde la última? Un placer para mí también. Acompáñanos. Bien, ¿no? Me alegro mucho de tenerte aquí. Al igual que a Guillermo Muñoz Flores, profesor, catedrático, habitual del braserillo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Encantado de estar aquí nuevamente. Un placer. Y una incorporación, como digo, más en el final de la temporada, pero que jugará en este equipo la próxima. Nacho Ruiz, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Muchísimas gracias. Toledano de toda la vida. Sí. Y además, Ignacio es profesor universitario. Colabora como columnista en la tribuna, en la revista también de negocios, directivos y en la revista del siglo XXI. Y en la revista del siglo XXI. Sí, en la revista del siglo XXI. Sí, en la revista del siglo XXI. Y aparte, es licenciado en Humanidades, diplomado en Turismo y Atención, diplomado en Gobernabilidad y Democracia. Dos conceptos que este fin de semana han estado muy presentes en todos los ayuntamientos. Además, era uno de los primeros diplomados que se hicieron online con la Universidad de Chile. Con la Universidad de Chile. Sí, sí. Bueno, aparte de otras muchas diplomaturas y formación, Nacho Ruiz colabora con varias universidades en varios países latinoamericanos y su bagaje y experiencia, como la de todos, nos van a ayudar a entender desde su visión mejor las cosas. Y empiezo por una pregunta tan sencilla, pero que en este braserillo engloba, y lo van a ver ustedes. Cuatro opiniones, quizá incluso diferentes, diversas perspectivas. Concluye esta temporada, concluye la temporada para nosotros, cuando empieza una nueva era en los ayuntamientos y comunidades después del 28 de mayo. ¿Qué ha cambiado, empiezo por ti, Javier Sembrun, qué ha cambiado en la legislatura pasada, en estos cuatro años de gobierno en Castilla-La Mancha, con la mayoría de las capitales de provincia que han sido gobernadas por el PSOE, al igual que las diputaciones? ¿Qué ha pasado para que el escenario haya variado a favor del Partido Popular y en esa corriente a favor la irrupción también de Vox? ¿Cuáles han sido, crees, los factores que han traído el regreso del PP al poder en los ayuntamientos de la provincia de Toledo? ¿Por qué los ciudadanos? ¿Por qué el voto ha ido en Castilla-La Mancha mayoritariamente en la provincia de Toledo hacia el PP, aunque se hayan ganado importantes ciudades en número de votos a favor de los socialistas, como es el caso de Toledo y de Talavera? ¿Por qué este cambio? Bueno, si atendemos a lo que se ha dicho durante la campaña, en el que se intentó convertir las municipales en un plebiscito sobre política nacional, deberíamos entender que el cambio en estos ayuntamientos se debe a la situación a nivel nacional. Luego habría que ir viendo ayuntamiento a ayuntamiento si realmente hay factores que han ayudado o no han ayudado a este cambio. Pero en el fondo yo creo que a lo mejor lo que era excesivo era la hegemonía total del Partido Socialista Obrero Español a nivel municipal y autonómico y provincial que se consiguió en 2019 en el que es un resultado muy difícil de repetir. Esto es como las tres copas de Europa seguidas del Real Madrid. Pasará mucho tiempo antes de que podamos volver a ver un escenario semejante. José María Ruiz, ¿por qué crees que se ha producido este cambio que dejamos ya en este verano después del pasado sábado 17 de junio? La irrupción de Vox es relativamente reciente. Realmente ha sido en las elecciones andaluzas cuando Vox se empieza a despuntar. Se había fundado mucho antes, no mucho antes, vamos, cinco años antes, pero realmente es un partido muy reciente. Con anterioridad nacieron otros dos partidos, Ciudadanos y Podemos, Unidas Podemos, etc. Todo ello fruto del inmenso hastío que tiene la población española con la corrupción que vino a anidar en los dos grandes partidos que se habían ido turnando durante los últimos 40 años. Entonces Vox es lo último que ha irrumpido. Lo que pasa es que en paralelo a la erupción de Con Vox se han hundido los otros dos, tanto Ciudadanos como Unidas Podemos. Lo cual para mí es una tristeza, porque el hecho de que exista un bipartidismo es garantía de que la corrupción se puede seguir perpetuando. El hecho de que haya otros partidos con los cuales no tengan más remedio que estar pactando y se estén vigilando los unos a los otros es para mí una solución a una situación que en España llegó a un momento de ser dramática. Ahora tendremos que ver todo lo que da de Civox. A ver si va a ser flor de un día, igual que Ciudadanos, igual que Unidas Podemos, o va a ser un partido que termina arraigando. Yo me parece que hace dos o tres programas que estuve aquí manifesté que para mí Vox es un partido que nace para quedarse. Lo dijiste antes de las elecciones. Antes de que hubiera elecciones. Y creo que eso va a continuar siendo así, si sabe jugar bien sus bazas. Mira, tenemos a Guillermo y a Nacho Ruiz. Guillermo reside en Talavera de la Reina y ha sido una de las ciudades, junto con Toledo capital, junto con Ciudad Real, junto con Puerto Llano y algunas más de Castilla-La Mancha, bastantes más localidades, incluso más pequeñas, donde se ha notado ese cambio con el cambio de alcaldías. ¿Cómo lo interpretas tú, Guillermo? Pues yo interpreto que los ciudadanos han querido normalizar una situación que no era la que nos estaban vendiendo. Es decir, con aquel mensaje recalcado muchísimo en los medios de comunicación de la derecha extrema y la extrema derecha y eso el ciudadano ya no se lo cree. Es decir, han venido a normalizar a un partido que es tan democrático como pueda ser el primero y si cabe algo más que algunos otros. Aunque tiene sus peculiaridades, evidentemente, pero se ha venido a demostrar que Vos no es ni Drácula, ni es el demonio, ni es nada de todo eso que nos habían vendido. Entonces, ahora es cuando se va a poder ver si son capaces no solamente de ganar al ayuntamiento, sino de gestionar esa victoria que han tenido. Porque ahora no consiste en ganar, consiste en gobernar. Y eso es lo que esperamos. A ver, la sensibilidad del ciudadano. Yo lo que he preguntado, porque cada uno dais vuestra perspectiva, tú ahora me hablas de Vox, también José María Ruiz. Luego vamos a hablar de esos pactos, a ver cómo van a poder funcionar. Nacho, el planteamiento es ese. ¿Por qué crees que ha cambiado? Hay una tendencia, un cambio de tendencia, otra intención de voto, diferente. Se tiñe de azul toda España, o casi toda España. Más que de azul... Y perdona, Guadalajara. Y Guadalajara, se me olvidaba. He visto aquí a anahuarinos. Bien, es cierto que en estos años, como decía Javier, que hubo un momento en el que dio un vuelco y el Partido Socialista consiguió muchas alcaldías en la anterior legislatura, pues también hay un momento cíclico en el que la fuerza del voto se ha decantado ahora por el lado del centro-derecha. ¿Qué ocurre? Pues que en esa normalización del cambio cíclico a partir del hastío, como decía antes José María, o bien por esa tendencia en el que Vox, es un partido que no parece que vaya a ser un flor de un día, pero sí que es cierto que el centro-derecha en ciudades como, por ejemplo, Talavera o en Toledo, que hacía muchos años que no se conseguía la gobernación, pues se ha conseguido volver al momento en el que, a ese punto de partida, en el que ciudades como Toledo, que no habían tenido nunca un tiempo tan largo de gobierno de un mismo partido, pues ahora de nuevo volvemos a un gobierno del Partido Popular junto con Vox. Y ahí es donde viene también la prudencia que hay que tener con este tipo de pactos, porque se ha visto en esta legislatura que los gobiernos en coalición que tenía el Partido Socialista con Ciudadanos o con Podemos son los que le han llevado también a la derrota. Entonces hay que tener cuidado porque cuando no es lo mismo predicar que dar trigo, pues ahora hay que gestionar y en esa prudencia de la gestión y sobre todo de tener en cuenta a cumplir con los pactos que se han firmado, tienen que tener sobre todo muy en cuenta esas diferentes certidumbres que puede tener el ciudadano con respecto a esa gestión que van a tener. Os planteo otro debate que está en la calle ahora mismo, en Castilla y La Mancha, que centro en la configuración de los ayuntamientos en la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla y La Mancha, donde, no olvidemos, se ha producido ese cambio político con el regreso del Partido Popular, como dice Nacho Ruiz, por ejemplo a Toledo o a Talavera, regresan al poder de los ayuntamientos, mientras que los socialistas continúan manteniendo el gobierno regional. Un escenario que plantea Semprún una pregunta que se habrán hecho ya muchos ciudadanos que nos ven. ¿Cuál creéis que será el impacto de esta configuración, digamos, política mixta con el PP, los ayuntamientos y los socialistas con García Page a la cabeza en el gobierno regional? Porque desde Castilla y La Mancha Semprún y desde muchas localidades hay muchos proyectos abiertos, hay muchas políticas que ya estaban decididas, tanto incluso como Talavera y Toledo, Talavera de la Reina, y la capital de Castilla y La Mancha y otras muchas. Entonces, claro, desde el gobierno de Castilla y La Mancha se hacía una declaración, que tú conoces muy bien, el mismo sábado, en la que se subrayaba que el gobierno regional va a ser aliado, va a ser el gobierno de todos, va a ser un aliado más con las entidades locales, es decir, con los ayuntamientos, independientemente del color político de ahora, esa era la declaración institucional, pero lo que se planteaban, se plantean muchas personas ahora mismo, la opinión pública es otra cosa. ¿Consideráis que esta situación podría generar tensiones o conflictos entre el gobierno regional y los ayuntamientos del PP? Emiliano García Page, la misma noche, precisamente sabiendo los proyectos que hay en marcha con los que se está trabajando, lo primero que dijo es que, por parte del gobierno regional, esto no cambia la intención de ningún proyecto y lo que se espera es la colaboración de los municipios en la consecución de estos proyectos. Y no debería haberlo si cada cual es consciente de su responsabilidad. Es decir, cuando alguien dice que es el alcalde de todos, yo creo que todos los alcaldes que han tomado posesión, sus primeras palabras han dicho yo voy a ser el alcalde de todos, el presidente va a ser el presidente de todos, los presidentes de la diputación van a ser los presidentes de todos. Se han dicho. Se ha dicho. y yo creo que si a ti te viene un buen proyecto para tu ciudad, muy tonto has de ser para dejar claro que por cuestiones políticas pues no me traes esta inversión a mi pueblo o no me traes esta facultad que me has prometido, sería absurdo. Yo creo, y en eso confío, confío mucho en la sensatez de la gente a pesar de que entiendo el derecho a hacer política de cada gestor en su puesto. Y la Junta, le fían mucho también en la Junta. Yo hombre, la Junta, aparte que trabajo con Emiliano y lo conozco, sé que Emiliano en ese sentido no es en absoluto secta y lo ha demostrado toda la vida. José María. Es que creo además es que no le queda más remedio porque las grandes capitales y grandes pueblos de Castilla-La Mancha han quedado en manos de PP o incluso de Vox. Le coges la provincia de Ciudad Real, no solamente de Ciudad Real, el teniente de alcalde Ricardo Chamorro, que también es diputado nacional, sino que te encuentras poblaciones de la importancia de Socuellamos en la cual el gobierno se va a tener que formar estando Vox presente. Y el PP controla muchísimos municipios, con lo cual no le queda más remedio si quiere hacer una buena gestión autonómica, el tener que contar con todos esos gobiernos municipales que... Pero está claro que es una gestión que es continuista en los grandes proyectos y precisamente cuando hablabas tú de que la gente ha normalizado a Vox y tal, ahora efectivamente es cuando en muchos de esos proyectos vamos a ver qué pasa por ejemplo con la Agenda 2030, qué pasa con el concepto de comunidad autónoma, autonomía y defensa de la tierra frente a los intereses de otras comunidades, vamos a ver qué pasa con la concepción de Europa, con nuestra gestión en Europa y con el apoyo para atraer más recursos de Europa o si vamos a seguir discutiendo que es una cesión de soberanía y que por tanto hay que salirse de Europa o qué va a pasar con la defensa del río Tajo. va a cambiar va a cambiar la defensa del Tajo en Toledo con esta conformación por parte de la Junta no se va a mover un ápice pero si la Toledo ahora considera que el Tajo debe irse a Murcia porque el interés nacional es que se regue en Murcia pues a lo mejor hay un cambio pero a ver José María y era tú Nacho sí, yo muy breve vamos a ver para qué para quiénes va a gestionar la Junta de Castilla-La Mancha cuando la mayoría social está votando a favor del PP y de Vox y son ellos los que vienen a tener buena parte de la gestión municipal y por tanto la gestión de buena parte del territorio de Castilla-La Mancha cómo va a haber un enfrentamiento por parte del gobierno de la Junta con todos esos ayuntamientos por ejemplo en materia como Agenda 2030 que lo has mencionado como por ejemplo en materia de caza o en materia de toros donde las políticas nacionales del Partido Socialista han sido muy severas aquí ha ganado no en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha no, no en Castilla-La Mancha pero sí a nivel nacional y eso es lo que ha terminado castigando el Partido Socialista en Castilla-La Mancha cuando se vota a nivel nacional que lo vamos a ver de nuevo a otro día y cuando se vota Emiliano ha tenido ocho mil votos más ya 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 por eso o sea el caso está que al final Emiliano no se le ha castigado claro precisamente precisamente por eso porque es Emiliano porque el Partido Socialista ahora lo vamos a ver a las elecciones nacionales cuando se está votando algo que no sea a paje viene a terminar cosechando pero paje es quien va a liderar esta convivencia no, no, no la va a liderar lo que va a hacer a lo mejor es atorpecerla porque solamente oyendo tus palabras y me perdí con todo el cariño este mundo Javier ha expuesto una serie de problemas dentro del de lo que es el candelero de lo que se va a debatir donde ya ha reconocido que no se va a mover ni un ápice eso significa que va a tener un conflicto con su propia población en Castilla-La Mancha no, no va a tener un conflicto con Europa no va a tener un conflicto con el gobierno español la población de Castilla-La Mancha ha votado mayoritariamente el programa de Emiliano García Páquez pero a que tú a que tú reconoces conmigo que también ha votado mayoritariamente a ciertas políticas municipales a que eso es así y eso que significa que la población de Castilla-La Mancha puede tener a precio a paje pero también es cierto que la población de Castilla-La Mancha está diciendo a PP, a Vox y al Partido Socialista pongos ustedes de acuerdo y entre estas otras cosas está vamos a ver cómo aplicamos la gente Un segundo Nacho Ruiz Yo quería bajar un poquito los pies al suelo porque ya no estamos hablando del tema de ya hemos mezclado aquí el río hemos mezclado aquí a Europa hemos mezclado aquí todo vamos a y lo que más me ha sorprendido ha sido que Emiliano García Páquez no es sectario faltaría más que el presidente García Mancha encima fuera sectario pero es que tengamos en cuenta por ejemplo municipios en los que estaba gobernando el Partido Socialista en los que no se ha movido nada ni un solo proyecto en esta última legislatura y que tenían tradición socialista y que tenían todas las administraciones de la mano que era municipio diputación junta de comunidades y gobierno nacional como por ejemplo Almadén en el que un proyecto muy importante de reconversión y redindustrialización que confiere a los terrenos que pertenecen a Mayasa que es empresa pública nacional y no se ha movido nada y se está dejando morir a la mina y una reconversión que es necesaria en esa zona en esa comarca y que se está viniendo abajo porque no hay actividad porque no hay industria y el gobierno actual el que ha llegado ahora que es del Partido Popular quiere reactivar a través de proyectos en los que espera que haya una cercanía con la nueva diputación de Ciudad Real que antes estaba gobernada por el Partido Socialista y no movió ni un dedo el gobierno municipal que era socialista no movió ni un dedo es más los proyectos que estaban activados previamente en la legislatura anterior del Partido Popular los paralizaron y se quedaron a medias y ahí han quedado esos proyectos a medias y entonces ahora tenemos que estar pensando en si va a ser sectario o no el Partido Socialista no si es que directamente la gestión en ciertos lugares en los que estaban todas las administraciones del mismo color tampoco han llevado a cabo proyectos para poder adelantar y desarrollar que se vota que obviamente aunque el color esté la corriente nacional entonces hay una corriente nacional ahora que ha volcado los resultados y que ese mapa azul o como decías antes Jesús pero bien es cierto que en algunos lugares ya no solo es por un voto municipal sino que también se está viendo que es necesario que haya una beligerancia hacia esas administraciones que no estaban colaborando y esa beligerancia no me refiero en términos de agresividad sino simplemente de firmeza para desarrollar esos proyectos y que haya una confrontación de ideas porque se ha visto que incluso siendo del mismo color no se han llevado a cabo esos proyectos por ejemplo Puerto Llano Puerto Llano después de 40 años Miguel Ángel Ruiz ha ganado la alcaldía y es porque presenta un proyecto que va a cambiar la configuración porque Puerto Llano a pesar de que hayan aterrizado allí todos los consejeros y los ministros de Sánchez durante esta campaña han visto que las promesas que había para Puerto Llano no eran las que estaban buscando los ciudadanos de Puerto Llano por eso al final se le ha conferido la confianza a Miguel Ángel que va a ser el nuevo alcalde de Puerto Llano para dar un nuevo aire a esa ciudad que necesita un cambio porque se está viendo que las políticas socialistas no las han ayudado a desarrollarse vamos a seguir pormenorizando y poniendo el foco en Castilla y La Mancha por supuesto Guillermo querías aportar algo más antes de irnos al primer bloque yo quería decir que estamos acostumbrados al valor que tienen las palabras de los políticos y digo los políticos en plural no estoy determinando en ninguno concreto pero yo quisiera hacer un acto de fe en el sentido de creerme lo que oí a Emiliano García Páez la propia noche de las elecciones donde dijo que iba a ser un presidente para toda Castilla y La Mancha abierto a todos entonces yo quiero creerlo yo por un en fin alguna vez habrá que creer a los políticos lo que dicen y una de las cosas que se deben dar cuenta todos los que están en la vida política es que se presentan por un partido pero una vez que comprometen o juran el cargo el cargo que obtentan gobiernan para todos no solamente para el partido que le ha llevado a ese puesto de trabajo por lo tanto no tiene por qué interferir la diferencia de siglas que haya en unos siglos a nivel municipal muy breve por alusiones Javier no si en el fondo estamos hablando lo que queremos que todo el mundo que debemos que hablar pero cuando me hablas de las armas de puerto ya no debemos decidir entonces la marea azul es un castigo para barrera Pedro Sánchez o en cada municipio se ha discutido a la persona y al candidato local yo yo también soy por diario de ese discurso porque aquí cuando interesa aquí cuando interesa España ha votado para echar a Pedro Sánchez y que venga fijo apoyado en Abascal o aquí en cada pueblo no no aquí lo que ha pasado es que claro no has arreglado la carretera aquí y por qué otros y por qué otros alcaldes socialistas en Castilla-La Mancha han vuelto a ganar con mayoría absoluta bueno pues porque lo han hecho bien claro no no pero es que pero además habría que ver el concepto mal no se les ha llevado la marea a muchos alcaldes que hay alcaldes socialistas que han perdido y a lo mejor han perdido por un puñaico de votos no sé si me explico quiere decir que ahora lo que interesa es estamos hablando de Vox y PP como una sola cosa o como un acuerdo que dentro de aquí a seis meses puede saltar por los aires entonces como estamos acostumbrados a que el PP diga he ganado y tenga a Vox como una muleta como diciendo tú estás a lo que yo diga macho porque eres pequeñito y aquí a lo que yo diga o a ver si Vox va a decir oye soy necesario y aquí entonces no no pero eso es política Javier en las elecciones autonómicas y municipales han podido influir las personas que gobernaban y en función de lo que hayan hecho en esos municipios y en sus respectivos puestos ha podido influir pero en un porcentaje no tan importante como yo preveo que va a pasar en las generales han votado en clave de poder incidir en que Pedro Sánchez se vaya a su casa 10 segundos yo rezo porque Vox sepa jugar sus cartas porque si Vox se convierte en una muleta le quedan las siguientes elecciones eso ya hemos visto con Ciudadanos y con Podemos que eran partidos que parecía que iban a conquistar el poder hubo un momento en el año 2016 que se barajaba que Podemos podía darle el sorpreso al partido socialista y ahora mismo no son nada Vox si quiere ser un partido que dure en el tiempo es necesario que juegue bien sus bazas y sus bazas pasan porque el partido popular cuando quiera algo de Vox necesite impactar cuestiones que al electorado de Vox le interese porque si no será su final y además lo vuelvo a repetir es que yo no quiero que eso suceda no quiero que suceda como tampoco quiero que suceda a la izquierda porque el bipartidismo dentro de 20 años nos volvemos a encontrar con un problema de corrupción que hemos estado viviendo en estos últimos años ¿y qué gestión se espera en esta nueva era en esas alcaldías que se han conseguido aquí en la provincia de Toledo a través de los pactos sin precedentes además pactos sin precedentes la mayoría entre el partido popular entre el PP como aquí se ha dicho ya entre el PP y Vox entre los dos partidos de la derecha pues las dos ciudades más significativas las dos poblaciones con mayor número de habitantes de la provincia de Toledo y Talavera de la Reina y Toledo vivían el sábado una situación similar el 28M el PSOE conseguía en las dos ciudades el mayor número de votos en las dos gobernaban dos mujeres Milagros Tolón y Agustina García Lélez las dos estaban muy seguras de su éxito otra coincidencia o quizá una interpretación más y en las dos ciudades la suma del PP y de Vox han dado las alcaldías a dos hombres los dos del partido popular veteranos podemos decir en las siglas del partido a nivel provincial y regional Carlos Velázquez y José Julián Gregorio por lo tanto Toledo y Talavera tendrán con esos pactos y acuerdos gobiernos del PP en coalición con Vox en esta nueva legislatura similitudes hasta en el número de concejales tanto en Toledo como en Talavera nueve para los populares cuatro para Vox y la única diferencia es que la oposición en Talavera está formada por los doce concejales socialistas son veinticinco concejales en el Ayuntamiento Talaverano y en Toledo Capital serán los once del PSOE y uno de Unidas Podemos nuestro tertuliano habitual también de izquierda unidad Chema Fernández pero las semejanzas son significativas ponemos el foco enseguida en la ciudad de Toledo y también la ciudad de Talavera aquí en el Braserillo no se vayan El Braserillo último de la temporada antes del verano hoy con Javier Semprún Nacho Ruiz Guillermo Muñoz Flores y José María Ruiz analizando ya lo que han sido la configuración de los ayuntamientos el pasado sábado 17 de junio de 2023 después de las elecciones municipales del 28M que bueno pues han dado un vuelco importante una gobernabilidad de nuevo al Partido Popular con la ayuda de Vox este asunto es similar en Ciudad Real en Guadalajara en Talavera en Toledo en otras muchas localidades de memoria lo estoy diciendo Javier no sé si recuerdas alguno más Cuenca va a gobernar el Partido Socialista de nuevo Darío Dolz pero Albacete también tiene un cambio es decir las cinco capitales de provincia tan solo Cuenca es la que va a ser seguir gobernada vamos a hablar enseguida de las diputaciones a ver qué pasa Nacho porque ahí también está el asunto de la diputación de Toledo pero vamos a poner el foco primero en la ciudad de Toledo vamos a verlo ahora mismo en el mediodía del pasado sábado 17 de junio cuando en el ayuntamiento toledano se vivía la llegada del nuevo cambio de gobierno a favor del popular Carlos Velázquez en este vídeo en estas imágenes vamos a ofrecerles la información que completa como decimos que cierra lo que ha sido un pacto después de las elecciones del 28M el gobierno del Partido Popular con la ayuda de Vox en la capital imperial Carlos Velázquez ya es alcalde de la ciudad de Toledo ha sido con el apoyo de los nueve concejales de su grupo el Partido Popular y también de los cuatro ediles de Vox sustituye así a la socialista Milagros Tolón que se queda esta vez en la oposición el nuevo alcalde comenzó su discurso de investidura agradeciendo el mandato de sus predecesores y en especial por lo duro de los últimos cuatro años el de la corporación saliente hace cuatro años nadie podía imaginar las insólitas circunstancias en las que se iba a desarrollar la legislatura que ahora acaba de terminar sin duda han sido años difíciles especialmente para el ayuntamiento como administración más cercana a los ciudadanos que es también a la que más se la ha exigido por eso muchas gracias a toda la corporación saliente por vuestro esfuerzo especialmente a mi antecesora de la alcaldía en la ciudad a Milagros Tolón Velázquez que dará a conocer la composición de su gobierno esta semana explicó que gobernará para todos sin importar las siglas desde la cercanía y fomentando la participación ciudadana para eso estamos aquí para hacer y poner en marcha la buena política que es la de intentar llegar a acuerdos la de solucionar problemas y no crearlos y la de evitar dividir a los ciudadanos en su discurso Carlos Velázquez también hizo alusión a la formación que preside en Toledo Inés Cañizares y con cuyo acuerdo ha llegado a ser alcalde nos hemos comprometido ante todos los toledanos a ofrecer un gobierno estable sólido y duradero que garantice la voluntad de cambio que los ciudadanos han expresado en las urnas el cambio que han pedido los toledanos no es de unos frente a otros es un cambio en el que tenemos y debemos estar todos el cambio que anuncia Carlos Velázquez como máximo concejal podemos decir primer edil de la ciudad de Toledo el alcalde de Toledo que lo fue de Seseña que fue también parlamentario autonómico hace algún tiempo un gran parlamentario dicho por todos los partidos y que ha conseguido con ese pacto de Vox te pregunto a ti Nacho Ruiz como toledano bueno pues ha sido una noticia una muy buena noticia e inesperada para como antes decíamos Milagros Tolón que muy correctamente y de una manera muy elegante lo tenemos que decir entregaba ese bastón de mando fue una entrega de credenciales bastante elegante correcta y sobre todo marcada por mucha carga emocional tanto por los salientes como por el grupo que entra a gobernar ahora que es un grupo con una media de edad bastante acorde con la realidad de la ciudad gente de mediana edad personas que tienen una formación que tienen su puesto de trabajo en la ciudad que tienen ya una trayectoria tanto pública como privada bastante interesante y adecuada y que no vienen aquí a la política a ganarse la vida sino que ya tienen la vida resuelta o sea que cuando salgan de sus puestos políticos van a tener su su trabajo por lo tanto vienen a una de las cosas que ha dicho y yo quiero hacer énfasis en eso a solucionar los problemas y ese es el elemento fundamental de un político solucionar los problemas no crearlos ¿qué opinas? bueno lo que he oído me parece dentro de la corrección política esperable ahora hay que empezar a dar trigo es decir el discurso inaugural siempre es bonito siempre es emocionante siempre está lleno de buenas intenciones y todavía estoy esperando ver un alcalde que tome el mando y diga y ahora os vais a enterar los que no me habéis votado eso no va a ocurrir nunca entonces a partir de ahí Toledo tiene serios problemas que llevan algunos muchísimos años sin resolverse y que bueno yo por el bien de Toledo espero que Carlos Velázquez sea el alcalde que Toledo necesita y eso José María Ruiz lo hemos dicho antes de la publicidad es que Toledo necesita mucho de la Junta la Junta necesita mucho de Toledo hay proyectos hay atascos hay que vertebrar Toledo es necesaria la colaboración institucional por supuesto Toledo es que es una referencia no solamente ya a nivel autonómico sino también a nivel nacional no es una gran ciudad pero en número de población pero sí tiene un peso específico importante y aparte Toledo viene a tener unas especificidades que exigen la colaboración de varias administraciones entre otros motivos porque pasa el tajo por ahí ahora tenemos que esperar a ver cómo conforma su gobierno y que con esa conformación del gobierno municipal que objetivo se viene a marcar yo solamente quería decir una cosa yo he echado mucho de menos a Pablo Corrales que fue concejal hasta ahora mismo me hubiese encantado poderlo ver en el equipo de gobierno porque Pablo Corrales es una persona estimada y de mucha valía pero bueno no ha podido ser pues esperemos a otra legislatura para poderlo ver pero deseo que el gobierno actual del Partido Popular y de Vox sea capaz de sacar a la ciudad de Atlanta ya se ha conformado el gobierno ya están las delegaciones luego le hablamos de un tertuliano muy especial que fue el que protagonizó la mesa de edad enseguida voy contigo ahora mismo Guillermo porque vamos a hablar de tu Talavera a 70 kilómetros de Toledo en Talavera se vivía el pasado sábado también una jornada muy pareja no podemos recorrer todos los pueblos de la... vamos a recorrer algunos por las anécdotas que ha habido que han sido anécdotas que os van a sorprender por ejemplo si José María todavía no conoce lo que pasó que el PSOE haya votado a Vox por ejemplo pero eso ha ocurrido y tenía que ocurrir en alguna provincia ¿a dónde? pues a la Toledana bueno pues una situación muy pareja muy similar por ese cambio de alcaldesas por alcaldes y además las dos salientes al igual que los dos alcaldes entrantes del mismo signo e investidos con sendos apoyos de Vox ocurrió también en Talavera de la Reina era la investidura como alcalde del Popular José Julián Gregorio en la ciudad de la Cerámica la votación del primer pleno municipal tras las elecciones del 28 de mayo han hecho alcalde de Talavera al candidato del Partido Popular José Julián Gregorio y es así porque Talavera ha querido y ha votado un gobierno de centro derecha El acuerdo anunciado con Vox ha permitido a Gregorio contar con los votos suficientes para asumir la alcaldía desplazando al PSOE del Ejecutivo Municipal a los ediles de Vox Gregorio les quiso dirigir unas palabras A los compañeros de Vox que van a tener un alcalde que les escuche y atienda como unos concejales más del equipo de gobierno porque sois unos concejales del equipo de gobierno más tan importantes como cualquiera José Julián también tuvo palabras para los concejales del Grupo Socialista ofreciéndose a escuchar aquellas propuestas que sean buenas para la ciudad de la cerámica También quiero mencionar a mis compañeros de la Corporación Municipal del Partido Socialista que no van a tener un alcalde ni déspota ni intransigente sino colaborador comprometido con las propuestas que sean buenas para Talavera Esta fue parte de la intervención de Gregorio tras jurar el cargo En su turno de palabra el actual alcalde también indicó que el desplazamiento de empresas hacia espacios como el Corredor de Lenares supone un tsunami económico en el que Talavera debe y tiene que estar presente Talavera debe y tiene que estar presente en esa transformación como una plaza apetecible a inversores y a inversiones Por ello daremos una importancia capital a la dinamización económica de la ciudad trabajando al unísono con las administraciones para que los polígonos tengan visibilidad para que los nuevos proyectos sean viables y para que tengamos una plataforma logística que aúne todo ese esfuerzo Además reivindicó la mejora de los transportes mencionando el tren de alta velocidad la electrificación de las vías de ferrocarril actualmente instaladas y el desdoblamiento de los accesos a la ciudad Preguntado por las negociaciones con Vox a lo largo de estas semanas Gregorio afirmó que han sido fáciles ya que partían de una base que era común que era sacar adelante a Talavera de la Reina de ese parón que a su juicio tiene ya desde hace muchos años Ahí tenían a José Julián Gregorio y al líder de Vox en Talavera de la Reina David Moreno que ya anunciaba también que va a ser diputado regional por Vox al igual que teniente alcalde y concejal del Ayuntamiento de Talavera y que esa designación se la van a pagar en la Junta y que no va a cobrar tampoco el Ayuntamiento Bueno te pregunto lo mismo que antes Guillermo que ha pasado en Talavera para que en esta ciudad también vayan de la mano porque o en Toledo pues también las dos van de la mano en cuanto a intención de voto o es casualidad Lo primero que ha pasado es que los ciudadanos de Talavera han votado el cambio y ganó Tita García-Elez como Tolón la democracia termina en el salón de plenos Una cosa son los votos y otra cosa es la ley don entonces si la ley don se aplica siempre siempre habrá que tenerla en cuenta por lo tanto nada que objetar y es tan democrática mientras no se sustituya por otra ley tendremos que aceptarla tal y como es siempre he pensado y esto me gustaría enfatizarlo siempre he pensado que para estar en política se deben dar cuatro condiciones según mi opinión que es saber querer poder y algo muy importante tener educación yo en la toma de posesión de Talavera puedo entender que haya un disgusto en aquellos que han dejado el poder pero eso no está reñido con las buenas formas y la educación yo vi a una persona y me voy a concretar en una porque a mí me me extrañó muchísimo su actitud que es doña Montserrat Muro es decir creo que no estuvo a la altura una concejala que ahora parece que va a ir al Senado yo creo que esta persona no estuvo a la altura de las circunstancias pues luego lo vamos a comentar porque es verdad que comparando lo que ha dicho antes Nacho Ruy lo que ocurrió en Toledo la elegancia de una alcaldesa saliente y la elegancia de una alcaldesa saliente en Talavera pues dista dista bastante el ardor lo van a ver ustedes pero bueno os pregunto empiezo por ti ¿cómo creéis que va a ser la gestión de estos pactos en Talavera y en Toledo? No vamos a recordar repito cada una de las concejalías y de las áreas pero en los dos ayuntamientos tanto en Toledo como en Talavera los concejales de Vox todos van a tener responsabilidades de gobierno Inés Cañizares será la vicealcaldesa de Carlos Velázquez David Moreno en Talavera es teniente alcalde hay concejalías importantes digamos golosas que han ido a parar a manos de Vox otras no por ejemplo en Talavera ni Urbanismo ni Economía ni Hacienda van a parar a Vox como dicen en el PSOE han dicho que es caro el precio que ha pagado el PP que va a pagar el PP evidentemente cuando han pactado también otros partidos pues también se han nombrado vicepresidencias consejerías concejalías direcciones generales y hasta ministerios y en el caso en los casos a los que nos estamos refiriendo sí que hay que subrayar el carácter de gobierno que hay tan unido entre los dos partidos es decir ahí está el que fuera durante mucho tiempo tertuliano de este programa Florentino Delgado tertuliano del Braserillo que va a coordinar todo un área de empleo desarrollo económico y planeamiento va a ser concejal de planeamiento urbanístico concejal de urbanismo para que ustedes lo entiendan en el Ayuntamiento de Toledo o Inés Cañizares que será también concejala de seguridad ciudadana en Talavera los concejales de Vox van a coordinar las áreas de medio ambiente cultura, educación, agricultura y ganadería que es una nueva creación entre otras áreas es decir gobiernos plenos Javier empiezo por ti de dos partidos con responsabilidades de gobierno podemos decir total porque así lo dijo Carlos Velázquez en el discurso así lo dice José Julián Gregorio como lo hemos escuchado forman parte del gobierno es decir no es una muleta ya no es lo que explicó lo que explicó Pedro Sánchez el otro día es decir cuando tú formas co-gobierno co-gobiernas cuando tú gobiernas con alguien le das partido en tu equipo de gobierno lo haces ministro lo haces concejal lo haces concejal con área y otra cosa es el apoyo parlamentario el apoyo en el pleno yo creo que si hay cosas que están viéndose muy claras ¿cuáles son las áreas que a Vox le interesan? Educación agricultura caza seguridad ciudadana las cosas que les ponen que les ponen hablamos claro es decir vamos a ver qué talante desarrollan estos concejales en su relación con los vecinos que no suelen ser amables los vecinos en sus reclamaciones es decir cuando un vecino llega al ayuntamiento a reclamar algo con un problema no suele ser amable porque es una persona que va nadie va al ayuntamiento con gusto va a exigir va a exponer un problema no va a atender a razones en un principio le va a costar y no va a entender ya han tenido los dos ayuntamientos entonces la política municipal a diferencia de la política autonómica o nacional es muy de contacto con la gente muy de contacto con la gente pero también muy de dar respuestas a problemas que a veces son impensables José María Ruiz ¿qué opinión como abogado te merece bueno esto es una pregunta para los cuatro también muy golosita ¿qué opinión nos merece que no solo en Toledo y en Talavera sino esto ha ocurrido en muchos ayuntamientos donde está este escenario de PP y Vox en otros muchos ayuntamientos de toda España que está siendo la medida o una de las medidas más criticadas por la izquierda ya no digo el PSO sino por la izquierda que hayan desaparecido las concejalías el término igualdad es decir las concejalías de igualdad y que en su mayoría ahora se han modificado por el de concejalía de familia bueno es que eso entra dentro de lo que es el programa de Vox la ideología de género que se ha intentado imponer pues es una de las batallas principales que va a tener Vox no contra la posible o sea contra la violencia contra las mujeres sino la ideología las consecuencias ideológicas que de todo eso se ha sacado entonces Vox prima a la familia y Vox entiende que todas las políticas de violencia contra la mujer tienen que estar enmarcadas dentro de lo que es la familia mientras que antes se utilizaba el término igualdad que en realidad ese término es un sofisma para poder colocar una serie de principios ideológicos que es lo que ha estado primando durante estos últimos años y consecuencia de todo lo que se ha hecho estos últimos años pues no se sabe muy bien esas políticas que efectividad tiene cuando cada vez es mayor la violencia contra las mujeres a lo mejor si primáramos la defensa de la familia es posible que todo eso se logre contener incluso a reducir pero vamos para mí es perfectamente lógico no solamente ya a nivel municipal sino también a nivel autonómico donde ellos han llegado pactos con el Partido Popular y esperemos que a nivel nacional ocurra Marisol Marisol y es que al concejalía de familia porque dice Vox decía el otro día se lo preguntaba yo a un dirigente de Vox en un programa en directo que hacíamos en Talavera que tú estuviste además en la investidura Nacho y precisamente decía no es que para nosotros la igualdad es la familia es decir que todo el mundo es igual pero para el PSOE se ha dinamitado algo por lo que ha luchado mucho tiempo para los de Vox a lo mejor es que es novedad llegar a las áreas de gobierno y no se dan por enterados de lo que ha pasado en esta vida pero la consejería de Bienestar Social que tenía Castilla-La Mancha con gobierno de Cospedal tenía una dirección general de familia y menores entonces no es algo que lleve Vox en el programa como una novedad ya existía y se llevaba a cabo e incluso la dirección general de familia hasta la Comunidad de Madrid de hace muchos años en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso Esperanza Aguirre y previamente por lo tanto no es un invento de Vox no es ahora un aterrizaje ideológico de Vox sino que los gobiernos de centro-derecha ponen más énfasis de centro-derecha digo en el que se aglutina tanto al Partido Popular como a Vox estamos hablando de una de la familia como un elemento de nuestra sociedad que ha de ser protegido ayudado y sobre todo generar una serie de políticas para poder incentivar y mantener y conservar esa idea de familia que tenemos que tratar de mantener porque la natalidad estamos viendo que ha bajado y tenemos que incentivar también la natalidad en nuestra tierra que tiene problemas serios de población que es que el Partido Popular viene gobernando en España a nivel autonómico municipal y nacional durante muchísimos años y dice Vox parece que ha descubierto ahora mismo es que el Partido Popular no ha hecho nada por la familia hasta tal punto que cada vez hay menos familias cada vez hay menos natalidad a todo eso ha venido a ser decisivo el papel del Partido Popular desde hace 40 años no es una cosa novedosa ellos hablan de familia pero luego no hacen nada por la familia hacen cositas como te pone vamos a hacer una reducción en el bonotransporte pues a las familias que tengan más de 3 hijos o más de 4 años los apoyos a la natalidad que tiene el Partido Popular con Cospedal que eliminó Paje no era una ayuda a la familia vamos a ver la familia eso es un dato objetivo cada vez hay menos gente que se case cada vez hay menos gente que conviva con gente que quiera tener hijos cada vez hay menos hijos hay un problema gravísimo de natalidad y eso se deriva de la destrucción de la familia y en eso el PP ha sido tan decisivo como el Partido Socialista por mucho que ellos dijeran que tenían departamentos de familia y eso es una realidad porque no tiene nada más que ver la población española si no llega a ser porque viene inmigración ahora mismo estaríamos una recesión enorme terrible y a eso no digo yo la mitad de la democracia porque no es cierto pero buena parte de la democracia española el Partido Popular la ha estado gobernando las ayudas de incentivo a la natalidad que tenía el Partido Popular eliminadas por el Partido Socialista eran simplemente cositas ¿en serio? cositas ¿en serio? tú vete a Francia y ahí podrás comprobar lo que son ayudas a la natalidad y podrás ver que en Francia ¿cuáles son las ayudas a la natalidad que tienes? ¿cuáles son las ayudas a la natalidad? presentamos en su programa solamente una percepción un dato en Francia la tasa de natalidad ¿cuánto está? 1,92 en España ¿en cuánto nos encontramos? en 1,2 y en zonas de España en 0,8 si tú me dices que en España ha habido políticas efectivas a favor de la familia diría pues el que las haya diseñado ha fracasado totalmente si es que ha habido porque para mí todo esto nada más que una fachada bueno ahí está te voy a preguntar Javier Semprun cuando estaba diciendo centro-derecha y subrayaba centro-derecha a Nacho Ruiz te reías por lo de la extrema derecha incluir a Vox en el centro-derecha así como un toto un revolutum me parece vamos a dejar claro el mensaje tenemos cuatro minutos antes no se pierdan las imágenes del pleno de Talavera constitutivo que ha anunciado Guillermo que vamos a ver vamos a hacer una comparación entre Tólez y Talavera como fue la investidura ¿sigues pensando que Vox es de extrema derecha? sigo pensando que Vox desde luego de centro-derecha no es ¿por qué se la cataloga como extrema derecha Javier? a ver si la gente puede entender y no se cataloga en el argumentario público de extrema izquierda a partidos que de verdad sí que están en el extremo más a la izquierda del partido socialista eso yo estoy harto de que los de izquierdas se quejen de que a Vox a Podemos se le llama extrema izquierda comunistas no sé qué eso forma parte del lenguaje político lo que está claro es que Vox es una excisión a la derecha una excisión sociológica a la derecha del partido popular de aquel partido popular de Aznar pero no es fascista que unificó desde el centro hasta lo más es que lo han dicho gente del partido socialista que es un partido fascista y yo he oído gente decirnos a los del PSOE que somos antiespañolistas y que somos un peligro público pero yo no escucho a decir de Podemos que son enemistas vamos a estamos aquí hablando gente vamos a hablar de nuestras propias ideas yo solo te digo una cosa lo que acabamos de ver en estos momentos es lo que se va a vivir en los ayuntamientos es decir esta discusión de quién defiende más a la familia qué traes tú de nuevo quién es más quién defiende más al autónomo quién se apunta a las medidas como podemos es lo que vamos a ver como podemos y el PSOE que llevan cuatro años así efectivamente por eso afortunadamente que sos bueno ya pero efectivamente afortunadamente por eso en el PSOE en Castilla-La Mancha aquel tema lo zanjamos Javier muy breve pero por favor Javier os quiero escuchar de verdad vuestra valoración vuestra reflexión sobre el tema de extrema derecha porque a mí de verdad pero a mí es que me gustaría hacer una reflexión sobre lo que acabamos de ver porque hemos oído por ejemplo que la ideología de género es una manera para meter ideología en el concepto de familia y yo lo que os estoy oyendo hablar es decir es que en vuestro concepto de familia no hay ideología es que cuando relacionas la caída de la natalidad con el ataque a la familia no estás metiendo la ideología del papel de cada uno en la familia es decir ¿por qué? porque la natalidad a lo mejor tiene que ver con la incorporación de la mujer en el trabajo o a lo mejor tiene que ver con la cultura del éxito y con la cultura del éxito que también tienen derecho las mujeres a tener cultura del éxito es decir centrar dejarme terminar centrar centrar la caída de natalidad en un ataque a la familia me parece muy ideológico si es cierto que Mariano Rajoy Mariano Rajoy llegó a una mayoría absoluta reuniendo cada 15 días a los españoles en torno a la defensa de la familia en torno a limitar el aborto tal tuvo una mayoría absoluta exagerada y no hizo nada vale José María Ruiz tiene eso te doy la razón muy breve pero que me interesa mucho yo creo que a los espectadores lo del tema de extrema derecha que lo dejemos zanjado en el brasilillo o no bueno pero yo creo que no si hay que tener sensibilidades hay personas que ahora mismo están que son concejales de ayuntamientos y que además se les está catalogando de una manera que a lo mejor no es la correcta no lo sé bueno yo creo que el concejal el concejal que se sienta herido porque le llaman de extrema derecha y se llama izquierda el problema lo tiene el concejal yo creo que una persona tiene que defender sus ideas los demás le tendrán de una forma de otra pero tú lo que tienes es comparterte de una forma honrada con tus propias ideas y el propio mensaje que estás defendiendo a mí lo que me interesa más es el asunto de la ideologización de la familia tradicionalmente pero tradicionalmente me refiero yo mi generación hace 30 años cuando yo iba al colegio tú podías diferenciar a una persona por su sexo hombre o mujer y diferenciabas las palabras por los diferentes géneros femenino masculino neutro cuando tú estás pasando una definición de género lo estás pasando del campo semántico al campo a la ideología entonces estás haciendo ideología yo cuando defiendo a la familia no sabría decirte ahora mismo si hay una gran diferentidad en lo que yo he defendido de la familia con la que se podía defender en la Rusia de Lenin seguramente Lenin te habría defendido un hombre, una mujer y sus hijos eso es una familia ahora mismo ya no se defiende eso no defiende particularmente a la izquierda aunque también puede ser la derecha entonces tú me dices no, es que cuando cuando defiendes la familia estás diciendo que yo no soy de Vox pero cojo y digamos recojo un poco las ideas que está defendiendo Vox cuando se está defendiendo la familia no se está defendiendo la familia desde un punto de vista ideológico lo que está defendiendo es como una institución una institución que es que tiene miles de años que no es una cosa que se ha inventado Vox y cuando se está diciendo que hay que defender la familia ese tipo de familia no se está haciendo ideología la ideología se está haciendo al contrario cuando se está diciendo que la familia no es lo que se entiende por familia sino que hay que entender 150 tipos de familia no se está obligando a cambiar el concepto de familia se está ampliando el concepto de familia a otras realidades que son muy reales familias monoparentales pero en el momento que tú varías porque dices que hay que ampliarlo ya estás modificando el concepto de familia pero es la sociedad la que lo cambia vale pero una cosita es la sociedad la que yo lo único que quiero es darte una explicación a lo que tú has preguntado sobre la cuestión de la ideología luego podemos discutir un montón de cosas acerca de todo sí, concluyo lo que Vox quiere defender es el concepto de familia tal y como se ha concebido hasta hace cuatro días y eso es lo que quiere defender y además lo quiere defender con políticas activas no de boquilla y yo creo que eso está en su perfecto en derecho en los equipos de gobierno que se vengan a formar a cualquier nivel el que se venga a primar esa defensa si están en su derecho y si pueden convencer a la sociedad ahí la sociedad les vote y que disfruten lo votado eso no se discute pero pues solo una breve tú fíjate el concepto que antepone Vox a la violencia de género violencia intrafamiliar manda huevos yo creo que lo contrario lo manda huevos dejarlo ahí dejarlo ahí enseguida con Nacho nos concentró un gran debate con José María Ruiz y con Guillermo Muñoz Suárez y enseguida perdón, perdón, caballeros donde no hubo coincidencias y semejanzas fue en la constitución en los gestos de las sesiones constitutivas por favor Guillermo ya me he liado de Toledo y de Talavera y que hacías tu alusión que te interesa ver que la gente vea también esas imágenes bueno enseguida aquí en el braserillo y luego la entrevista de Carlos Salsina ayer a Pedro Sánchez muy jugosa nuestro compañero de Onda Cero donde colabora aquí el amigo Javier Sembrun y más cosas en el braserillo porque incluso vamos a hablar de una sentencia a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manche que tiene que ver con una polémica que se suscitó en la propia campaña electoral enseguida continuamos encendiendo el debate aquí en el braserillo pues donde no hubo coincidencias y semejanzas en cuanto a las sesiones constitutivas a los plenos constitutivos de ayuntamientos de Toledo y Talavera fue la constitución como digo de esas sesiones constitutivas tanto de Toledo como de Talavera yo estuve de testigo en la investidura de nuevo alcalde de Talavera en la votación en todo el acto porque estuvimos trabajando retransmitiendo para la emisora la única FM la sesión de investidura en Talavera y todos los allí presentes alrededor de 200 personas entre ellos Nacho Ruiz entre invitados entre políticos entre medios de comunicación y por supuesto concejales salientes y entrantes todos fuimos testigos en el salón de plenos de Talavera de algunos desaires de algunos gestos nada elegantes que en ceremonias en protocolos de esta categoría no deben estar presentes hay que saber perder y hay que saber ganar vamos a ver imágenes del caso de Toledo y vamos a comprobar como la alcaldesa saliente ahí lo tienen Milagros Tolón a pesar de haber conseguido el mayor número de votos tuvo una actitud muy educada a la par que correcta de alguien que sigue siendo una representante del pueblo una representante de la ciudad de Toledo una exalcaldesa que entregó ahí lo vemos el bastón del mando al nuevo alcalde un abrazo un beso una complicidad incluso al nuevo alcalde Carlos Velázquez tal y como se lo entregó a Tolón su antecesor también hace ocho años ese es el momento en el que le entrega el bastón de mando la alcaldesa de Toledo los dos besos al nuevo alcalde el aplauso la sonrisa permanente aunque la procesión vaya por dentro un gesto que le honra y esto dice mucho del talante de la educación e incluso de la clase y aunque me une una excelente relación con la alcaldesa de Talavera a la que le tengo cariño y le tengo respeto no haría bien mi trabajo si obriera lo que ocurrió en el salón de plenos del ayuntamiento de Talavera el sábado pasado fue muy criticada la actitud lo está haciendo todavía en la ciudad horas después la actitud de la alcaldesa saliente Agustina García Elez al no levantarse como lo están viendo fue el concejal de mayor edad Carlos Gil después de su discurso después de su juramento la alcaldesa no se levantó a felicitar una vez fue investido el nuevo alcalde fue José Julián Gregorio el que se acercó le entrega el bastón de mando y no le entrega la medalla no le imponen la medalla en ese momento José Julián Gregorio se da cuenta que no tiene la medalla de alcalde de concejal puesta y él mismo recoge de la mesa lo que le habían dejado que es esa medalla que él mismo se impone en ese momento y ahí sí dijo está la fotografía completa con el bastón de mando bastón de mando que no se le entregó a la alcaldesa pero lo menos correcto fue eso que la ya ex alcaldesa no quiso entregar el bastón de mando al alcalde del PP tal y como lo hizo hace años el exalcalde popular Jaime Ramos bastón que fue entregado como van a apreciar sin más como han visto sin ningún gesto digamos de ornamentación o protocolario por el concejal que presidía la mesa de edad Carlos Gil se le entregó de esa manera y que para hacer más evidente el mal gesto pues dejó la caja que portaba la medalla de concejal sin abrir encima de la mesa sin entregársela al nuevo alcalde un desaire una descortesía una desconsideración para con la primera autoridad municipal en ese momento que a ellos tanto al concejal de mayor edad como a la ex alcaldesa no les hicieron cuando les tocó a vista de todo el mundo y en directo además el nuevo alcalde después de jurar su cargo tuvo que ponerse él mismo la medalla que le acreditaba como primer edil de la ciudad yo creo que no beneficia absolutamente nada este gesto a la ex alcaldesa muy criticado en talavera entendemos su preocupación su malestar incluso la rabia de haber ganado unas elecciones en las que no va a gobernar pero la educación el fair play el juego limpio y con decoro las reglas e incluso el saber estar en los momentos difíciles y las formas es lo que primero se debe aprender y tener siempre en cuenta a la hora de desempeñar un cargo tan importante Tolón estuvo elegante Tolón estuvo correcta en su sitio como lo han estado miles de alcaldes y alcaldesas que han perdido su sillón para rizar más la cosa ya lo decía antes Guillermo la mano derecha de la alcaldesa no iba a ser menos la concejala Montserrat Muro envuelta esta legislatura en cierta polémica pues contribuyó con un gesto negativo al ir a recoger su medalla de concejal del PSOE mientras todos sus compañeros accedieron a que el nuevo alcalde le impusiera la medalla de concejala o de concejal en el momento que se acercó a José Julián Gregorio que le iba a imponer protocolariamente su medalla la señora la señora Muro ahí lo tienen puso eso un muro con un gesto negando ahí al nuevo alcalde y le quita de las manos la medalla para imponérsela ella misma una concejala que además va en las listas del PSOE para el Senado y que también demostró siento mucho decirlo un mal perder porque como dice la sabia frase se conoce mejor a las personas en las derrotas que las victorias Javier Sembrun ¿tú estás seguro que Jaime Ramos le dio el bastón a Tita? yo supongo que sí no lo sé tampoco pero José Julián Gregorio no es Jaime Ramos bueno pero a lo mejor en Talavera la tradición es que ¿tú lo ves correcto lo que ha hecho Tita García? yo lo que te digo es que en Talavera Jaime Ramos no dio el bastón a Tita y a lo mejor Tita a lo mejor Tita ha hecho lo que vio tranquilamente y en Talavera a lo mejor no se da esa foto Jaime Ramos sí que hizo una fotografía de toda la corporación hemos visto las imágenes de Jaime Ramos con ella totalmente amable totalmente sonrientes y hablando y haciéndose la foto juntos yo te creo que hay que tener cuidado con estas cosas te lo digo de compañero a compañero porque Jaime Ramos no le dio el bastón a Tita pues entonces lo rectifico yo se lo comprobamos puedo estar de acuerdo contigo en que no entiendo el gesto de Montse puedo entenderlo a nivel personal puede haber sido una campaña muy dura pueden haberse dicho cosas terribles especialmente de Montse en la campaña no lo sé porque no he hablado con ella ni he comentado el tema y entonces lo que no sé pero yo sí antes de entrar le he pedido a ver las imágenes de Talavera de hace cuatro años y el mismo concejal y el mismo concejal de mesa de edad es quien entrega el bastón entonces cada ayuntamiento cada ayuntamiento tiene sus tradiciones vamos a por ellas si yo suponía porque te digo déjame que te cuente una cosa cuando se le impuso la medalla cuando se invirtió a la alcaldesa Tita García Lech toda la corporación con todos los concejales tanto de Ciudadanos de PSOE y del Partido Popular se hicieron una foto conjunta como ocurrió el otro día en Toledo que toda la corporación de PP de Vox y de también el Partido Socialista junto con Cheva Fernández se hicieron la fotografía no cuando terminó todos los concejales del Partido Socialista no se hicieron la foto en la puerta en nombre de ayuntamiento tú estuviste yo no recordaba lo de Jaime Ramos y respiraste el ambiente yo no yo solo sé que yo me centro en el me centro me centro estas son las imágenes de Jaime Ramos ahí le tenemos a Jaime Ramos y se la entrega el concejal de mayor edad efectivamente le da el bastón y le da el bastón el concejal de mayor edad claro pero si le puso la medalla no, no, no es el mismo pero le puso la medalla le puso la medalla ah bueno pero eso a lo mejor es porque pero a lo mejor porque no ha caído porque hay un clima de tensión que había un clima de tensión en Talaver incluso en los días previos no nos equivoquemos hubo hasta rumores hasta de concentraciones todo eso y tal y es así pero yo en defensa de la verdad quiero decir que yo no veo que Tita como alcaldesa haya hecho nada extraño ni nada ajeno y ni mucho menos parece ser entonces lo es equivocado son en Toledo la señora Tolón no cada municipio tiene su tradición Molina sí que le dio el bastón a Emiliano pero que todos casi todos los alcaldes salientes le entregan el bastón de mando a ver Guillermo vamos a ver yo no conozco el protocolo en estos casos pero sí sé que es preside el acto de toma de posesión la persona de mayor edad y una vez jurado debe ser posiblemente debe ser quien entregue el bastón esa persona de mayor edad no, no, no el ayuntamiento de Toledo ni en muchos ayuntamientos de España son los alcaldes salientes pero esto las alcaldesas sí pero lo que estoy diciendo que lo entregue el de mayor edad la persona de mayor edad no está reñido con la cortesía y la buena educación de dejarle la medalla encima de la mesa de hacer las cosas como como la buena educación a mí no me gustó es lo lógico a mí me ha extrañado muchísimo porque yo estuve viendo directamente en la toma de posesión de Talavera y puedo hacer la crítica a otros a otras personas a otros concejales y tal pero quien mayor crítica para mí tiene es la señora o señorita Muro o Serrán Muro que le arrancó la medalla prácticamente de las manos del alcalde eso para mí demuestra una falta de todo y esta persona no solamente ha sido ya y ha ocupado cargos importantes sino que se vuelve a presentar al Senado no sé si merece la pena votar cuando el alcalde vuelve y revalida su título evidentemente es la persona de mayor edad quien le entrega el bastón pero cuando hay un alcalde saliente la norma general que hemos estado viendo un montón de vídeos también de la que de Castellabancha es que le entregue la alcaldesa o la alcaldesa saliente como ha ocurrido en Toledo por eso hemos puesto ese ejemplo ahora que ahora en Talavera resulta que es el concejal de mayor edad bueno tampoco se levantó Tita García le fue José Julián Gregorio que se yo no estuve no puedo discutir cuando he perdido la moción de censura como se acercó el perdedor podemos decir y eso ha ocurrido en el Congreso pero no solamente no solamente ahí vamos a ver es que es una cuestión de pura lógica puede haber alguien que esté presidiendo lo que es la asamblea la que sea y para que la presida pues se utiliza una norma general que es el concejal de mayor edad o el diputado de mayor edad lo que sea pero luego tú tienes un cargo institucional en ese cargo institucional se te hace entrega de unos símbolos y no solamente de unos símbolos sino también de unas herramientas pues tener unas llaves de una caja fuerte hay una serie de cuestiones que el anterior titular se lo entrega al nuevo titular para que digamos que no queden esos poderes en el aire y eso es no solamente simbólico sino además es necesario que se realice físicamente para que nada se pueda perder por el camino por ejemplo el ministro del interior entregará la cartera del ministerio del interior al nuevo ministro del interior y el de justicia exactamente lo mismo al de justicia y la de igualdad tendrá que hacer lo mismo si pierden las elecciones bueno la de igualdad seguro porque no se presenta o sea que esa es seguro que tiene que entregar su cartera no tiene que tener su cartera como ministra yo creo que no yo creo que sí porque ella es ministra y le tiene luego a lo mejor en las últimas crisis del gobierno de Pedro Sáenz hemos visto algún traspaso en el que no ha sido el saliente el que le ha dado a la cartera ¿y quién se la ha dado? yo creo que en casos donde se separan los ministros por ejemplo hay ministros que tienen dos ministerios que luego dan a dos eligen si da uno a otro pero aparte que hay una cosa que hay que tener en cuenta institucionalmente el alcalde es el concejal de mayor edad que ha constituido la mesa que ha escuchado la proclamación y que ha dirigido la votación pero no es el alcalde jamás ese señor es el alcalde durante los 10 minutos o 20 minutos es el que preside la mesa de edad pero no es la mesa Javier dirige el pleno es el presidente de la corporación es el presidente es el presidente legal de la corporación es más no 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 una vez que toman juramento una vez que toman juramento y se constituye la mesa de edad preside el pleno el concejal de mayor edad y si por ejemplo no hubiera habido acuerdo y no hubiera habido acuerdo en la elección del nuevo alcalde si hubiera tenido que romper el alcalde en funciones es el de la mesa de edad vale eso yo no te lo voy a decir con seguridad señores pero yo creo que hasta el momento en que se entrega el bastón de mando al nuevo alcalde hasta ese momento el anterior está en función señores muy protocolaria por favor Javier para voy a una cosa más divertida que había anécdotas también el sábado yo vuelvo a rectificar efectivamente mira mis compañeros han servido las imágenes yo creía que había sido Jaime Ramos porque antes he dicho también que a Tolón el antecesor que sería Milano García Paje pues le entregaría el bastón de mando y es una costumbre muy extendida porque además porque no tenemos programa la semana que viene pero podía hacer la recopilación de todas las imágenes porque las hay hemos visto siempre pero lo que no hace Carlos Gil es imponerle la medalla como hizo Carlos Gil con Tita García L mal gesto dejarle allí la caja con la medalla lo vimos todos y evidentemente los que hemos sido testigos retransmitiendo ya más en ese momento no nos pareció lo correcto pero la soberbia ya sabes como es y es aconsejar y es aconsejar que le coge la es como una polio que le coge la corona el papa el papa a mi no me corona me corona yo a Napoleón le idolatran los franceses por favor Guillermo cuando uno estudia ciertas cosas de política y de derecho y estas cosas hay dos conceptos que son importantes que es el poder y la autoridad hay gente que tiene poder y tiene autoridad porque por su trayectoria personal esa autoridad se le reconoce en cambio hay personas que tienen poder pero no tienen autoridad y en estos casos se ve mucho donde fallan las personas dentro de las anécdotas digamos curiosas hay cuatro sonadas en la provincia de Toledo cronológicamente la primera se producía en la localidad toledana te vas a reír José María vives en Madrid pero te vas a reír si no lo has leído se producía en la localidad toledana de la guardia o a lo mejor te vas a estremecer incluso en esta población de la guardia Unidas Podemos entregaba la alcaldía de la guardia al PP que empató en concejales con el PSOE por tanto Marta Maroto del Partido Popular fue investida alcaldesa de la guardia con el apoyo de los tres concejales de Podemos que ya han sido expulsados del partido en Pelaustán otra localidad también muy cercana a Toledo se presentaba por el PP otro de nuestros tertulianos el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular Roberto García a la sazón curiosamente pareja de Marta Maroto uno en la guardia Roberto en Pelaustán y también Roberto García que ha sido investido alcalde por los votos del concejal independiente Isabelo Herreros de la candidatura de Pelaustán existe presidente de la asociación Manuel Azaña periodista escritor vinculado a la izquierda republicana y que fue exportavoz nacional de Izquierda Unida en la etapa de Julián Guita y como coincidencia es decir que tanto Marta Maroto en la guardia como Roberto García en Pelaustán no residen en estas dos poblaciones y además le mandamos la enhorabuena a los dos los dos precisamente investidos del Partido Popular para no para que no gobernar el Partido Socialista y ayudan al PP y otras dos acciones digamos curiosas y extrañas del sábado también están centradas en dos localidades de la provincia de Toledo como es el caso de Domingo Pérez donde el PSOE ha entregado entregó el sábado la alcaldía a Vox para que no gobernara el PP el PSOE vota a Vox para que no gobierne el PP claro después de escuchar a los dirigentes socialistas atacando y criticando duramente el pacto PP-Vox imagínense cómo se les quedaría la cara cuando se conoció que los socialistas de Domingo Pérez pactaban con Vox concejales a los que también se les ha abierto un expediente desde el PSOE provincial y el último caso insólito la última situación insólita y curiosa también en la provincia ocurría la jornada de constitución de ayuntamientos en los navalucillos donde José Ángel Pérez Yepes del Partido Popular era investido por quinta vez consecutiva alcalde el PP conseguía cinco concejales la mayoría absoluta tres concejales Vox y el PSOE tan solo uno pues bien el concejal socialista no se votó a sí mismo y votó a Vox por lo tanto Vox tendrá un concejal más cuatro ya que el concejal electo del PSOE votó al partido de Santiago Abascal Nacho Ruiz me lo explique pues como decía Julio Anguita vamos a hacer vamos a hacer la cita pero no me parece tan extraño esto como decía Julio Anguita programa 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 si se ha llegado a una serie de acuerdos en el que los programas que tienen que ver con el municipalismo de estas localidades llevan adelante una serie de ideas y de proyectos que difieren de lo que tenía pensado o lo que estaba llevando a cabo el gobierno socialista pues perfectamente en ese juego de la política estamos si tú estás en política y sabes negociar y dentro de esa negociación llevas a cabo el poder conseguir ciertos proyectos que están dentro de tu programa electoral programa 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 que esto lo puso de moda Julio Anguita pero no solo aquí en Castilla-La Mancha sino que se ha podido ver en otras comunidades autónomas y uno muy llamativo fue cuando gobernó Monago en Extremadura con el apoyo de Izquierda Unida en la comunidad autónoma de Extremadura gobernó Monago gracias al apoyo de Izquierda Unida y entonces fue cuando desbancaron a Ibarra que era también uno de los grandes tótem del socialismo en España por lo tanto en la política también hay que saber dónde se puede negociar y qué se puede negociar es probable que no estamos acostumbrados en muchas ocasiones se habla de la necesidad de que se lleguen a acuerdos entre los grandes partidos pero podían haber sido acuerdos entre los grandes partidos y resulta que donde se encuentran los acuerdos es en los lugares más insospechados siempre y cuando estés dispuesto a negociar y esas negociaciones entre dentro de los parámetros que tú tienes en tu programa electoral que ya no tiene que ver tanto con ideologías sino con proyectos para llevar a cabo en una localidad mayor o menor pero que tiene que ver con el municipalismo entonces que no critiquen pacto nadie aquí no porque creo que a ver josemaría yo coincido perfectamente con Nacho conocéis algún caso sí claro pero es que además es para mí en primer lugar es lógico porque al final un político es una persona y puede ser que este alcaldable que ha sacado la mayoría sea un soberbio tenga intereses familiares muy particulares sea tan perjudicial para el municipio que cualquier otra opción y no tiene por qué haber ni siquiera un pacto es que simplemente este señor yo no lo quiero yo voy a votar a cualquiera pero este no porque sea lo que sea en primer lugar en segundo lugar porque es posible que en determinadas cuestiones se llegue a un acuerdo por ejemplo unas cuestiones que muchas veces les preocupa mucho a la gente de Izquierda Unida o de Unidas Podemos es la cuestión ecológica pues a lo mejor es que resulta que el alcaldable de Vox o el alcaldable del Partido Popular es mucho más cercano a sus posiciones que el del Partido Socialista con lo cual debemos en realidad venir a poner el acento en el papel que viene a tener institucionalmente un concejal aquí hay una perversión partidocrática de cuál es la labor que tiene que tener un diputado o un concejal en su respectiva asamblea o congreso una vez ya tan elegido tú eres una persona elegida por todas las ciudadanas y tú tienes debes de tener autonomía por aplicación de la prohibición del mandato imperativo que aparece en nuestra Constitución que se ha olvidado de él hasta el propio Tribunal Constitucional pero que es así y cuando tú tienes tu concejalía o cuando tú tienes tu consejería tú en ese momento o tu cargo como diputado tú en ese momento puedes decidir aquello que consideras que es más óptimo para las personas que te han votado y los que no te han votado a los cuales tú también estás representando con lo cual yo no lo veo ningún disparate que no es normal efectivamente pero que en un momento determinado esto ocurra pues yo para mí no me escandaliza yo estoy encantado después de la de la durísima campaña que hemos soportado del autobús de Emiliano con Otegi acusándonos de llamándonos terroristas solo porque se han acuerdado en cuestiones particulares Bildu y ha votado lo que creía oportuno a nivel nacional pues ahora veamos con toda normalidad recordando por cierto aquella pinza famosa de Anguita con Aznar para echar a Felipe quiero decir si yo estoy encantado de que de repente equiparar en este caso los acuerdos con Otegi que es de un partido en el que muchas de las personas que se han presentado 44 que estaban en listas y tenían delitos por terrorismo no es lo mismo que equiparar un acuerdo en un municipio entre Vox y PSOE o PP y poder equiparar la fotografía de Otegi con Sánchez para conseguir que Bildu esté dentro de las instituciones que es la victoria del terrorismo sobre la constitución española es llegar a un punto muy muy criticable puesto que estás equiparando que un acuerdo entre PP y Podemos con una foto con perdona yo no estoy equiparando yo estoy asombrado de la naturalidad con la que tú decides que alguien en el ejercicio de su cargo constitucionalmente decide en función de lo que estima oportuno por el bien del pueblo es decir que alguien de Bildu en un momento dado decida que hay que subir el salario mínimo interprofesional tú dices no no saco adelante el salario mínimo interprofesional porque tu voto no lo quiero ha votado más a favor de Pedro Sánchez el Partido Popular que Bildu y nadie y sin embargo el Partido Popular y sin embargo el Partido Popular no se hace la foto al lado de Pedro Sánchez en el autobús pero el blanqueamiento de la marca Bildu el blanqueamiento de la marca Bildu que se está haciendo desde el gobierno de Sánchez no se ha hecho en ningún caso con ningún gobierno ni del partido ni del partido ni del partido ni del partido Pablo Iglesias con Bildu tienes un mete patas en el Madrid que bastante se ha llevado es decir nunca se ha reunido Pablo Iglesias con la gente de Bildu para llegar a acuerdos a acuerdos y que este señor Pedro Sánchez pudiera irse Pablo Iglesias Pablo Iglesias es que el vicepresidente del gobierno es que no estás poniendo en la misma balanza cuestiones que no deben de estar que puede ser hablando de la facultad de llegar a acuerdos antinatura entre comillas sobre todo desde el modo en que has planteado la campaña electoral y que de repente cuando tú has hecho el leitmotiv de tu campaña no, no aquí votamos en las municipales porque estos desgraciados votan con un partido constitucional con unos diputados a los que nadie a mí me verá ni darles la mano ni salir ni cruzar la acera con ellos porque aparte a lo mejor yo a lo mejor a nivel personal y en mi historia personal sé lo que es una escolta policial ¿entiendes? no tiene nada que ver yo lo que estoy quitándole hierro a esa alegría con la que de repente los pactos son o no son la capacidad de pactar sí o no te puedo decir que en Mota del Cuervo un pueblo importante el Partido Socialista no ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos y ha dejado que vote la lista más votada que es el Partido Popular por 50 votos espérate que luego vamos a hablar de ello muy breve y luego vamos a publicidad y volvemos luego yo lo que creo es que con esta actuación de estos de estos concejales del PSOE a lo mejor es que el PSOE ya se ha dado cuenta por una vez que vos no es de tanta extrema derecha y respecto a las ideologías yo no soy muy partidario de defender las ideologías creo que la ideología es una falacia es una falacia que nos están vendiendo desde hace muchos años se podría hacer una tesis doctoral para demostrar que cada persona cada persona somos singulares en muchas cosas y en la forma de pensar también por lo tanto lo de la ideología lo pongo en cuestión y se vota muchas veces a la persona por eso pasan estas cosas porque como decía el compañero se vota mucho sobre todo en los medios en los que se conocen las trayectorias pues se vota pero es que a nivel regional también se vota en función de la persona porque yo tengo aquí un apunte que no resisto a darlo resulta que en Toledo Ciudad en Toledo Ciudad han votado al Partido Popular 13.000 en las locales 13.893 votantes y en las regionales 13.370 es decir en Toledo han dejado de votar al Partido Popular y a Pedro y a Pedro o sea a Paco Núñez 523 personas alguien que me lo explique que no lo entiendo bueno señores vamos a hablar un poquito del 23 de Jota 23 de julio a colación de la entrevista de Alsina la quiero introducir ayer cuando preguntó el periodista ¿por qué nos miente usted tanto? ¿o cuánto tiempo llevaba mintiéndonos? bueno pues hubo una hubo una alusión directa a Castilla-La Mancha y a todo lo que hemos hablado de aquí a las ciudades de Castilla-La Mancha entre Astoria y Talavera donde según Pedro Sánchez debería haber gobernado la lista más votada esa es la pregunta que ayer le hizo al Sina y él tuvo hizo esa valoración que parece ser que Pedro Sánchez pues reivindicaba las palabras de Alberto Núñez diciendo bueno en el caso de Castilla-La Mancha no ha gobernado la lista más votada y es lo que él está promulgando incluso también para el 23 de julio pues a ver qué dicen José María Ruiz Nacho Ruiz Guillermo Muñoz y Javier Semprún de ese asunto que también tiene el foco aquí en Castilla-La Mancha en el último bloque casi al filo de la medianoche en este braserillo de la última el último braserillo de esta temporada en la cual comienza también en los ayuntamientos una nueva era estamos ya en modo campaña a las generales del 23 de julio ahora el protagonismo lo toman Sánchez y Feijó protagonismo que bueno que también tuvieron en las municipales y autonómicas todos los días hay actos hay mítines hay viajes hay encuentros hay conferencias hay presencia masiva en los medios de comunicación de uno de uno u otro líder tanto del PP como del el Partido Socialista y por supuesto también de Sumar yo no sé si esto es bueno para la salud de los españoles de ustedes ayer tuvo mucha repercusión la entrevista que le hizo al presidente del gobierno en Onda Cero nuestro compañero y gran amigo Carlos Alsina que fue directo sin ambajes el periodista bueno pues ayer dio un titular tremendo fue lo más sonado de esa entrevista fue cuando le preguntó directamente a Sánchez textualmente por qué usted nos ha mentido tanto y dijo exactamente Guillermo que no era mentir que era que había cambiado opinión es buenísimo que son cambios de opinión eso es genial cambio de posición cambio de posición política que lo mismo al final termina votando a favor del PP o incluso podría dar un pacto con Vox para poder gobernar cualquier cosa puede pasar en verano es que pasan cosas raras y vamos a ir a votar en chancla y en bañador Nacho no te olvides pero que no se los olvide el DNI podemos ir en bañador pero no se nos olvide el DNI que tenemos que ir a votar con DNI para poder ser válido bueno el presidente del ejecutivo es listo y sabe responder y lo hizo y se desenvolvió bien lo que no quiere decir que sea inteligente bueno pero hizo la cobra y como casi como casi siempre hace pero bueno hemos hecho hoy un monográfico con respecto a la configuración de los ayuntamientos más cercanos que pasan por una gobernabilidad conjunta en gran parte de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha como es el caso de la provincia de Toledo y el presidente del gobierno antes lo decía se refirió a la situación de nuestra en nuestra provincia y región al catalogar de cinismo del PP así lo denominó cinismo denominó Sánchez al pedir en la campaña que se dejara gobernar a la lista más votada y que ahora también está suscitando para que tras las elecciones del 23 de julio gobierne también la lista más votada y ayer Pedro Sánchez criticaba que en Castilla-La Mancha no ha ocurrido en referencia a las ciudades de las que hemos hablado antes junto con Guadalajara por ejemplo Ciudad Real etcétera o como ha ocurrido pues en Valencia donde también o en Extremadura que podría ocurrir no sabemos o a lo mejor hay elecciones y otros tantos territorios Semprún empieza otra vez la lista la taranita de la lista más votada que es verdad que Feijó lo alienta lo alienta yo creo que ese es un discurso que siempre larga el que cree que no alcanza la mayoría absoluta y lanza el discurso de y se le vuelve un boomerang claro no se vuelve un boomerang forma parte del del devenir político tradicional en España que es el que cree que gana pero no obtiene mayoría suficiente lo primero que proclama es que vamos a dejar que gobierne la lista más votada lo cual para mí me parece que lo que hay que ir es a la estabilidad de los gobiernos yo no entiendo en qué ganaría hubiera ganado Toledo por ejemplo si hubieran dejado gobernar a Milagros Tolón que hubiera dependido de que Vox y el PP le aprueben sus decretos le aprueben no sé qué hay alcaldes muy hábiles que son capaces de navegar en minoría pero no generalmente cuando enfrente tienen un bloque prácticamente entonces yo creo que que el sistema es el que es y lo importante es la estabilidad de los gobiernos me da igual el qué tipo de gobierno yo creo que cualquier país cualquier municipio cualquier región agradece gobiernos estables que si son muy malos a los cuatro años se cambian y ya está pues sobre todo la estabilidad que ha dicho Javier es muy interesante el ejemplo en Andalucía Juanma Moreno que tuvo que gobernar con Ciudadanos tuvo un gobierno estable en el que necesitaba de vez en cuando la votación a favor de Vox o no y esa estabilidad lo que le ha permitido es que al cabo de X años se ha convertido en una lista más votada y ha conseguido mayoría absoluta estabilidad aquí en Castilla-La Mancha Emiliano García Paje consiguió el apoyo sin ser la lista más votada cuando se enfrentó a Cospedal consiguió el apoyo con Podemos y tuvo como vicepresidente al secretario general de Podemos aquí en Castilla-La Mancha y en la siguiente legislatura dentro de esa estabilidad pues se suponía que Podemos estaba gobernando en coalición y en amistad y compañía pero el último año los presupuestos no se los aprobaron y al final consiguió la mayoría absoluta El Ayuntamiento de Toledo está constituido por 25 concejales no por cuatro partidos políticos y los 25 concejales se ponen de acuerdo en nombrar a ese alcalde es así como es el sistema democrático lo demás es es pervertirlo hasta el punto que hay quien se cree que él es el dueño del cortijo porque se puede ir perpetuando y a mí me da la sensación que ese es el enfado que en un momento determinado pudo tener la alcaldesa de Talavera de la Reina el Ayuntamiento está bien constituido cuando vienen se nombran a los 25 concejales y estos señores vienen a designar quién va a ser el alcalde por lo tanto que no sea la lista más votada que deje de ser la lista más votada es algo anecdótico lo demás es pervertir el sistema constitucional pues yo pienso que vamos a ver me voy a permitir decirle al señor Feijó que en mi opinión ha cometido un gravísimo error al hacer esas declaraciones porque es como aquel que escupe para arriba y le cae encima es decir yo no la hubiese hecho nunca porque además la ley es aritmética pura y dura y por lo tanto se viene aplicando desde que estamos en el actual ordenamiento jurídico y que Pedro Sánchez venga a defender ahora lo de la lista más votada pues claro que se ponga el espejo delante y se mire bueno también defendió bueno negó ayer antes ha salido el tema que haber pactado con Bildu porque demostró además él dice que está demostrando que durante esta legislatura no ha habido ningún ministro de la formación abertale en el gobierno que no ha habido ningún acuerdo de investidura sino acuerdos y pactos muy puntuales sobre algunas leyes concretas bueno pero es que eso es lo normal lo dejó claro para Bildu la cooperación con el ejecutivo con el ejecutivo que le ha traído de compensación aparte de ciertas prebendas que puede haber de tipo económico están en el candelero no solamente están en el candelero es que muchos de los suyos han sido acercados al país vasco que si no se encontrarían dispersos por toda España para ellos eso es muy importante no solamente ya que hayan podido formar unas listas donde se han incorporado terroristas cosa que antes era impensable porque se hubiese aplicado y se tenía que haber aplicado la ley de partidos políticos cosa que si no se ha dicho bueno vale pues ahí se queda pero hasta hace cuatro días eso es absolutamente impensable si Bildu viene a tener una cierta digamos predisposición a sostener políticas o incluso gobiernos nacionales es porque a los suyos se les está acercando que les importa un rabo en el PSOE pero al menos esos presos te los encuentras ya dentro de tus fronteras el acercamiento de presos no es un acuerdo con Bildu es un acuerdo con el PNV que va y es una cantinera del PNV desde hace 30 años que los presos tienen derecho a cumplir condena cerca de donde residen y fue un plan del partido socialista del gobierno de Felipe González un castigo el alejarlos que además llegaron incluso algunos etarras a estar en las cárceles en Algeciras y tal y hubo que sacarlos porque los mataban se ponían pero eso es una política parlamentaria penitenciaria concreta del partido pero en todo caso habría sido una cesión al PNV nunca a Bildu mira vamos a ver en el momento en que el partido socialista necesita del apoyo del PNV y también de Bildu no tienes nada más que arañar un poquitito para ver qué es lo que hay de trasfondo la mayor parte de la gente que se está llevando desde las cárceles que estaban dispersas por España al país vasco son gente de Bildu con gente que vota Bildu se presenta en la lista de Bildu sus familiares están en Bildu no gente del PNV el PNV que están condenados por pertenencia a banda armada que se llama Ita vale pero bueno los han condenado pero a su vez están militando muchos de ellos y muchos de ellos son incluso el presidente de Bildu porque hasta llegamos hasta ese extremo yo solamente te quiero decir una cosa el PNV evidentemente es un partido independentista exactamente igual que Bildu solamente que digamos que rechaza la violencia aunque ellos recogen las nueces a recordar del asunto ellos recogen las nueces o sea no son tan extraños a la violencia te iba a recordar a la frase por lo tanto hay un interés que tiene el PNV de que vuelva esa gente porque muchos de sus militantes de sus votantes tienen a su vez familiares o amigos que están metidos en prisiones pero el que tiene más interés en que vuelvan al país vasco y por eso darían lo que fuera al menos en una legislatura para ellos está muy bien empleada una legislatura de apoyo a un gobierno español recibiendo todos esos presos en el país vasco después ya veremos las siguientes vueltas de tuerca pero no es extraño el que el Bildu venga a estar apoyando al gobierno de España como lo ha hecho en todas las votaciones en una detrás de otra votación yo no sé si ha habido una sola votación que se haya puesto ahora no me acuerdo en toda la legislatura ¿por qué? porque para ellos lo mismo que para Esquerra Republicana le da de vital importancia que Pedro Sánchez se pudiera mantener no porque era favorable a su independencia no es porque querían que sacaran de la cárcel a sus presos lo mismo ha hecho Bildu y eso en fin a mí me duele un montón porque al final te encuentras con que es mucho más sencillo pienso yo y ya con esto termino es mucho más sencillo que el PSOE llegara a un entendimiento con el Partido Popular como en Alemania han llegado a un entendimiento socialdemócratas y demócratas cristianos antes de tener que sufrir la humillación de estar viendo a esa gentuza cómo se va acercando al país vasco y cómo se le empieza a liberar y cómo se le da el tercer grado y cómo resulta que se le reciben los pueblos con fanfarrias pero no olvides que en esa política de aislamiento por ejemplo si se trajera a España Vox quedaría fuera de todos los gobiernos porque en Europa precisamente para evitar que partidos no diré de extrema derecha pero de muy de derechas y sobre todo anti-europeístas y tal lleguen a los gobiernos socialdemócratas y democristianos suelen pactar venga Guillermo como en Italia por ejemplo te voy a poner un ejemplo como Italia pero Italia está muy fraccionada Guillermo bueno vale pero el gobierno está ahí y es apoyada la derecha tradicional Guillermo una valoración rápida por favor haciendo una síntesis de lo que acaba de decir unas declaraciones del líder de HB Teotegui es que es que viene a ratificar lo que está diciendo es que a nosotros nos interesa que gobierne Sánchez que eso lo ha dicho públicamente bueno y luego luego en cualquier país democrático del mundo civilizado HB no estaría legalizado HB Bildu Mariano Rajoy tuvo una mayoría para hacer eso y mucho más me quedo con un asunto que se ha dado ha salido de los medios de comunicación esta misma semana o sea ayer lunes antes de nada la entrevista dio para mucho he hecho la culpa he hecho la culpa a Irene Montero de la ley que hay muchos amigos del propio presidente del gobierno que no están que se han visto estigmatizados dijo así y bueno y luego ya dentro del ámbito de Irene Montero y Echenique porque no están en sumar que no han sumado que han restado más que otra cosa bueno hay un caso que apareció yo creo que lo de Bildu va a aparecer otra vez en la campaña electoral del 23 de julio evidentemente va a estar ahí y lo de la ley está más votada y demás bueno otra vez otro de Yaví después de las municipales otra vez con este asunto bueno pues la audiencia nacional ha desestimado completamente el recurso de apelación presentado por los regantes esto tuvo bastante repercusión también durante la campaña electoral y mucho antes unos regantes de Castilla y Mancha que acusaban al gobierno de la región al gobierno regional de malversación de más de 1200 millones de euros de fondos europeos esta decisión supone una victoria podemos decir judicial para el presidente de Castilla y Mancha Emiliano García Pagé y para el gobierno regional y su administración la querella presentada por la comunidad de usuarios de aguas subterráneas Rusbal de Lobos denunciaba posibles delitos de malversación de fondos en la compra de derechos del agua en el Alto Guadiana aunque este asunto generó polémica durante la campaña electoral finalmente la querella ha quedado en nada y el gobierno regional sale victorioso el fallo de la audiencia nacional respalda la postura de la Junta de Comunidades de Castilla y Mancha que había desestimado la querella el pasado 8 de marzo ha contestado esta misma mañana de este martes el consejero de agricultura y vamos a escucharle pues que hayan desestimado la querella muy buena desde luego lo que es intolerable es que haya querellas que no tienen justificación ni argumento desde luego desde el punto de vista jurídico y que tienen sin duda una finalidad política este tipo de querellas pues no ayudan desde luego a la convivencia ni al conocimiento de la realidad por parte de los ciudadanos a mí me gustaría que la noticia fuera que el Tribunal Supremo pues en cinco sentencias dio la razón a Castilla y Mancha por ejemplo para que se establecieran los caudales ecológicos del Tajo esas son las sentencias que benefician a los ciudadanos las otras solo confunden y desde luego no han servido ni para ganar las elecciones ni van a servir para engañar a los ciudadanos de Castilla y Mancha Bueno, hacía Nacho Ruiz alusión Francisco Martínez Arroyo el consejero de agricultura de la Junta en funciones porque tampoco conocemos la configuración del nuevo equipo de la Junta eso va a ser ya en breve la próxima semana bueno pues que ha sido desestimada de nuevo la querella pero esto es que tuvo un papel importante de la campaña Tuvo un papel muy importante y también tuvo un papel muy importante que Castilla y Mancha estaba a la cola de dicho y confirmado por la Unión Europea como la peor región en gestionar los fondos europeos por lo tanto no estamos tocando un tema baladí después de estos cuatro años nos encontramos con que hemos sido la región que peor ha gestionado los fondos europeos que la propia comisaria europea dijo que no sabe en qué se están invirtiendo los fondos europeos aquí en España y en Castilla y Mancha en particular somos los que peor lo estamos haciendo y en la cuestión jurídica pues desconozco la base jurídica de la sentencia que han anunciado esta mañana Guillermo pues lo de la audiencia nacional a mí me demuestra que no está bien fundamentado lo de la la querella lo de la comunidad de regantes porque si estuviera bien fundamentado y hubiese las pruebas necesarias y evidentes no le hubiesen dado la razón respecto a los fondos europeos yo el otro día en un en una reunión de una junta a la que pertenezco se habló parece ser con información de regantes también de regantes se habló de que se van a tener que devolver a Europa 30 millones de euros por Castilla y la Mancha por no estar bien gestionados José María Ruiz el hecho de que se haya desestimado no se ha admitido a trámite no se ha admitido a trámite se presenta una querella criminal el juzgado de instrucción correspondiente dice que no hay un delito en los hechos en los que se viene a basar la querella el querellante presenta un recurso de apelación y la audiencia nacional en su sala de apelaciones correspondiente dice pues ahí no hay ningún delito lo cual no significa que no se pueda hablar de algún tipo de infracción administrativa eso no significa que los tribunales den un espaldarazo a la política de gestión de esos fondos que vienen de Europa eso puede ser que lo lleves a contencioso administrativo y tener la razón es más puede ser no sé si el archivo ha sido libre o ha sido un archivo provisional porque los elementos no son suficientes normalmente los archivos son provisionales o sea que puede continuar si el archivo no ha sido libre es que no lo sé porque yo no he podido leer el fallo de la resolución pero si el archivo no ha sido libre lo normal es que sea un archivo provisional simplemente que no hay suficientes elementos de prueba para poder sostener la existencia de una malversación se podría volver a abrir pero si no lo que tienen que hacer las comunidades de regantes si no están de acuerdo en la forma que han sido gestionados porque entienden que ha habido una vulneración de la ley entonces que cojan y que metan el contencioso administrativo es que es muy jugoso muy fácil ir a la vía criminal pero la vía criminal tiene unos requisitos muy específicos y si tú no vienes a cumplir un delito de malversación de caudales públicos requiere o viendo una administración del real o viendo una apropiación indebida si no no lo puedes acreditar vete ha acontecido su administración explica es una comunidad de regantes la que no está de acuerdo con la delimitación de acuíferos que hace la confederación hidrográfica del Guadiana que consideran que le afectan y entonces deciden ellos mismos que si ellos tuvieran razón en algo que es una decisión técnica de la confederación hidrográfica del Guadiana entonces todos los hechos derivados de aquello habría que darle marcha atrás entonces todo el pago de derechos a los regantes del Guadiana para que cierren los pozos para tal habría que devolverlos e intuyen y deciden malversación y es más atacan personalmente a quien les organiza como a quien les echa una mano que es el vicepresidente Martín de Guijarro a quien les echa una mano para que se constituyan como comunidad quien resuelve que puedan recibir ayudas y entonces ahí llega un bufete de Andalucía a través de estos movimientos igual que por el tiempo no por otra cosa lo cual demuestra pero demuestra como a partir de ahora tú puedes decir bueno lo han archivado pero algo habría y esto es lo malo de cuando se actúa de esta manera torticera bueno ellos están en su derecho tiene razón es que yo Javier lo que está diciendo es así porque la gente es muy aventurada y coge y mete una querella pero yo lo que quería decir es que el hecho de que hayan rechazado la querella no significa que no pueda haber algún tipo de infracción administrativa y que el que no se pueda apreciar la existencia de un delito no significa que no pueda ser finalmente digamos condenado el gobierno de la comunidad autónoma caballeros caballeros les deseo muchas muchas tardes de asueto de tranquilidad en este verano que ya llega está a punto de entrar ya la semana que viene Nacho Ruiz que lo votes bien porque el 23 de julio por correo o presencial 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 siempre un también presencial presencial en mesa me toca la mesa María Guillermo también yo ya lo he solicitado por correo yo votaré presencialmente espero que llegue espero que llegue el yo conozco a mucha gente que no se fía presencial porque no se fía aunque se va a ir de vacaciones y va a hacer el viaje de vuelta el fin de semana para venir a votar porque ven que es un momento muy importante para participar en esta votación en este momento Nacho Ruiz muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación nos veremos para la próxima temporada encantado gracias otra temporada más otra más muchísimas gracias José María a vosotros un placer Guillermo buen verano hasta aquí el bracerillo de esta temporada con esta completamos otra más van muchos años ya muchas temporadas que han sido apasionantes como esta nos vamos de vacaciones dejando un espacio político también que tendrá García Paje gobernando por tercera vez consecutiva en Castilla y La Mancha con el PP liderando los ayuntamientos de Toledo Talavera hay otras localidades con la ayuda de Vox y a partir del 23 de julio con un cambio quién sabe a nivel nacional o con la continuidad Sánchez nosotros volveremos a encender el bracerillo cuando lleguen ya en septiembre las temperaturas más bajas gracias a todos los tertulianos que son la base principal de este espacio y por haber sido parte fundamental de este emocionante espacio podemos poner también la carne pero sin ellos no hay salseo y al fenomenal y espectacular equipo de realización y producción lo que hacen en esta televisión este equipo de cercanía en esta televisión de cercanía tan pequeña en esta televisión pero tan grande cada día es un milagro se lo puedo asegurar a la dirección de la cadena de contenidos por dejarnos hacer libremente este programa que a veces es muy complicado y gracias por aguantarme algunas veces tampoco es fácil lidiar con alguien como yo que vive la comunicación de forma tan apasionada cuídense mucho anden un poquito caminen porque también el sedentarismo no ayuda nada al organismo intenten ser felices disfruten del tiempo nosotros volvemos cuando pase el verano gracias por todo un saludo y y y y y y y y y